Hola amigos, soy Libardo González, hoy veremos el tema A Usted Señora, versión charrito negro, acordeón GCF, tono Fa Mayor, mucha atención. Los invito a participar de nuestros cursos, a visitar mis páginas web y a suscribirse a mi canal. Quienes quieran los temas completos y bien explicados, con mucho gusto se lo enviamos en video a bajo costo. No olviden visitar nuestras instalaciones en Bogotá y Tuna. Informes al 315-883-1409.